¡Hola Melanie fans! ¿Qué tal estáis? Os traigo un vídeo nuevo, así que ¡nos vayáis! ¡Hola Melanie fans! ¿Qué tal estáis? Pues en el Melanie Vlog de hoy os traigo... ¡Consejos sobre un pelo! ¡Ah! Pero quería decir que yo voy a dar estos consejitos con mi media opinión para todos los que me lo habéis pedido Porque yo no soy ni profesora ni profesional porque aún estoy aprendiendo Pero bueno, espero que os sirva ¡Consejo 1! Escuchar mucha música Ya que eso ayuda a que puedas escoger cuál es tu estilo de música favorito Pero para eso hay que escuchar mucha música, ¿eh? Que no se os olvide ni una Consejo número 2 Si has elegido la ópera, tienes que escuchar muchos tipos de canciones de ópera Que llamamos Aria Por ejemplo, yo tengo aquí un montón de cosas y más porque si no... No cabe en la mesa Y tengo, claro, de mi preciosa María Calas que es mi cantante de ópera favorita Y os recomiendo un montón escucharla porque tiene una voz... ¡Sí, ¿vale? Y luego un montón de CDs para escuchar También os recomiendo escuchar pues a los típicos, ¿no? Como Bach, Beethoven, Mozart, Antonio Vivaldi Que tienen unas sinfonías y unas áreas, vamos, preciosas Aunque bueno, tampoco hace falta ser tan friki como yo Que yo tengo aquí de todo y me encanta Consejo número 3 Mi consejo sería que ya que os habéis decantado por la ópera Ir a escuchar diversas óperas Las podéis ir a escuchar o al teatro o las que retransmiten en directo desde el cine Por ejemplo, mi madre lo que hacía era llevarme al cine a ver las óperas que retransmitían en directo Porque ella decía, ¡ay, podemos ir, podemos ir! Y bueno, ahora también hemos conseguido muchas veces ir al teatro también y que se ve súper chulo Y mis favoritas son La flauta mágica y Turandot Pero vosotros tenéis que descubrir vuestras óperas favoritas Investigad Consejo número 4 También tenéis que saber que las óperas se suelen cantar en muchos idiomas Como español, inglés, alemán, francés, italiano y un montón más ¡Hola! ¡Hola! ¡Chao! ¡Halo! ¡Salud! Consejo número 5 Lo primero de todo es tener una base Que eso lo conseguimos sabiendo solfeo Que eso lo puedes aprender o con una profesora o en una academia o conservatorio ¿Qué diréis? ¿Y por qué tengo que aprender yo solfeo? Pues yo os diré por qué Para aprender a leer esta especie de símbolos extraños que veis aquí Que se llama partitura Pues a ver, por poder se puede hacer cualquier cosa Pero es mucho mejor tener como una especie de guía Que sería la profesora o también la academia o el conservatorio Porque eso es muy profesional Consejo número 6 También una profesora o en una academia te puede ayudar a manejar la respiración y saber controlarla Y también a que te digan cuál es tu registro vocal ¿Y qué es registro vocal? Pues es saber cuál es tu tipo de voz al cantar Las chicas podemos tener diferentes tipos de registros vocales Podemos ser sopranos, mezzo-sopranos o contra-altos Y en los chicos hay Contra-tenor, tenor, barítono y bajo ¡Alerta! ¡Consejo número 7! ¡Importantísimo! ¡No! ¡No! ¡Forzar la voz! Porque esto puede causar graves daños a tus cuerdas vocales Porque tú tienes que cantar en el registro vocal que te hayan asignado según tu voz Porque por ejemplo, si eres bajo, no puedes cantar de contra-tenor Y por ejemplo, si eres chica y eres soprano Nunca vas a poder cantar de bajo Consejo número 8 ¿Eso? ¿Y yo qué hago para cantar? Empiezo así y ya está ¿Cómo me preparo? ¿Qué hago cuando tengo que cantar un aria? Antes de todo me imprimo las partituras, ¿no? Las leo y cuando ya las tengo practicadas Pues caliento la voz y las canto Y luego a la hora de cantarla Pues tanto sea ante tus familiares o ante un público Siempre hay como esas costillas en la barriguilla Que son los nervios, pero eso no pasa nada ¡Disfrutar! Pues yo por ejemplo, uno que suelo utilizar mucho para calentar es el Y luego hay un montón de ejercicios Que podéis preguntar para saber cuáles son los adecuados para vosotros Y hasta aquí el Melanie Vlog de hoy Acordaos de darle a like Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho Y darle a la campanita para más notificaciones Así que adiós Melanie Fans Hasta el próximo Melanie Vlog